Tres museos trae para ti un café con aroma y sabor a México. El Museo de Historia Mexicana presenta el Café del Museo, la mezcla que combina los mejores cafés cosechados en las más reconocidas fincas cafetaleras de nuestro país. Una cuidadosa selección de granos de chiapas y oaxaca en dos variedades de tostado que resaltan su sabor e intensidad, logrando un perfecto balance y la mejor calidad en un café para compartir y llevar a casa. Un café único por su cultivo artesanal, delicado aroma y exquisito sabor. Café del Museo, auténtico sabor a México. Historia fresca todos los días.